Hola muy buenas a todos, bueno les quiero hacer este vídeo por el partido que se va a jugar este jueves, día 27 A las 21 horas Ríos va a jugar en Mar del Plata frente a Unión por los cuartos de final Y me parece que ahora sí va a jugar la ronda de titular, o no sé si de titular pero ya está concentrado Capaz va a entrar unos minutos, yo lo quiero ver como juega, ahora Nacho Fernández y D'Alessandro no van a llegar Y les quiero dar, no sé si abajo en la caja de los comentarios quieren comentar si ustedes quieren que D'Alessandro siga en River O dice que ahora ya en diciembre se va otra vez a Inter de Puerto Alegre y no va a continuar más Capaz el préstamo se puede expandir un poco más pero creo que no, creo que ya tiene hasta ahora, hasta diciembre y ya está Y bueno porque D'Alessandro y Nacho Fernández este partido no lo van a jugar, porque no llegan ya a jugarlo Seguramente van a jugar el domingo o el sábado cuando River le toca jugar, creo que juega el domingo Y así que nada, comenten eso abajo en la caja de los comentarios Y les quería dar mi opinión sobre este partido, por la Copa Argentina, creo que es un partido bastante fácil La otra rama es más complicada entre Rosero y Central y Boca Juniors, ahí se complica bastante Encima hay un tema de árbitro, un tema que favorece el árbitro a Central parece Supuestamente sorteo favorece a Central el sorteo ese Porque bueno, medio raro, después se los puedo explicar en otro vídeo capaz Y nada, así que nada, les quiero dejar mi opinión, quiero ver a la ronda jugar Va a jugar obviamente Iván Rossi, que a mí me gusta como fue Iván Rossi Y Andrade seguramente, va a jugar Andrade o Mayá capaz Pero Mayá tiene los minutos muy contados en Riveré después de lo que hizo contra el Atlético de Rafael en el anterior partido Así que nada, ya saben, suscribanse al canal, compartíse con sus amigos, pongan me gusta y adiós Chau chau